Eso Ya, ya, ya No solamente eso Sino que ustedes están diciendo A mí me encanta el verano Y me encantan los olímpicos Y cuando tengan los olímpicos Voy a estar devastado y desolado No Hay una esperanza Porque WWE estará en México en agosto Y en diciembre Ahí tenemos las fechas En Pueblo va a estar el día 27 de agosto León 28 de agosto Mérida 2 de diciembre Ciudad de México 3 de diciembre Y Monterrey el 4 de diciembre Y sí, las divas mexicanas Obviamente van a estar ahí Exactamente Así que cualquier agencia de viajes Que nos esté viendo Váyanos apartando desde ahorita Esos vuelos Porque vamos a estar por todo el país Con la WWE Y como me vaya pasando el tiempo Vamos a ver también la cartelera Los luchadores que van a estar viniendo Exactamente Además los boletos están muy accesibles Están desde 300 pesos Para que vean a las superstars De entrada va a venir Roman Reigns Acta campeón Y Seth Rollins ya De la WWE Seth Rollins ya va a estar bien para eso A lo mejor viene Seth Rollins Pero hacer esto Y por eso Ya después de echarnos Todo, todo, todo El amor por la WWE Tenemos y nos surge Ir con Jan Duverdier Sí, 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 por supuesto Claro que sí, yo vi Sí, todos vimos Mira, Melvin Ven, Melvin Sí, pon la cara Por lo menos Iba a estar moviendo la escenografía O sea, pasaste corriendo Jalaste un cable Y casi tiras la tele Bueno, señoras y señores En Fox para Todos Además de WWE Tenemos otros temas Por ejemplo ¿Qué? Faltan 86 días para Río Y 17 para Milán Bravo La final de la Champions Por las pantallas de Fox Sports Ahí vamos a estar presentes Con todo el equipo Luis Omar Tapia Diego Balado Eduardo Vizcayar La güera de Amor Rodríguez Su servilleta Jan Duverger Marion Reimer En fin Un equipazo Para traerles la mejor transmisión Por supuesto Desde Milán De este gran evento Además Ya viene la liguilla Del fútbol mexicano Hoy arrancan los partidos Tenemos clase con Roteño Es una cosa tremenda ¿A quién le van? Vamos a analizar un poquito Y a ver aquí Y por supuesto Lo más importante De este programa Será que hablemos De la apuesta Entre el sheriff Kirarte Y el ruso Brailovsky Que nada más les digo Le vamos a ver Las piernas Más bien Lo que queda de piernas Del ruso Brailovsky En caso En caso De que pierde la América Así las cosas Chamacas Gran apuesta Para el Clásico Nacional Por supuesto También tendremos Todo el previo A Bella 354 Con Erika Y con el hermanazo Y se aprendieron bien Que viene la WWE a México Sí No lo había escuchado yo bien Pero sí Viene la WWE a México Y obvio Nosotros tenemos que hacer Algo con ellos Yo no sé Si Tengo que platicar Ajá Eso Tengo que platicar bien Eso Ese asunto Sí Si quieren ir mandando ideas De bodas De vestidos Velos Una diva de novia ¡Una diva de novia! Yo siento que deberían darles Hasta como una comisión Siento que A ustedes Los de WWE Me parece que hay cinco fechas Hay tantas fechas Gracias a la promoción Que le han dado Las divas mexicanas Es que nosotros Trabajamos ya en WWE Somos divas No se llama trabajar Se llama Cuando estás en familia ¡Ay ya! ¡Christopher Nigel! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.